La testigo mantiene que el señor Ordóñez es responsable del asesinato de los abogados del despacho, así como de doña Julia Guía. Apuñalada en una calle cercana. ¿No es cierto? ¿Le repito la pregunta, señora Ordóñez? Es cierto. ¿Cuál es, según usted, el grado de implicación del señor Ordóñez en la matanza del 24 de enero? Él pagó las armas que se utilizaron en la matanza. ¿Y en qué se basa para hacer tal afirmación? Revisando las cuentas del hotel, encontré tres pagos con el concepto 206, una de las habitaciones del hotel. Esos pagos coincidían exactamente con el precio de esas armas. Las armas con las que se cometió el crimen. Y que además cuentan con las huellas del principal acusado. Señora Ordóñez, cuéntele a la sala qué es lo que encontró en la habitación a la que nos estamos refiriendo. Un muelle. Quiero confirmarle al juez y a todos los presentes que el informe de balística confirmaba que faltaba un muelle en una de las pistolas incautadas. Con la venia, señoría. ¿Puedo acercarme? Adelante. Gracias. ¿Le importa? Gracias, señoría. Como ven, la aparición de un muelle no significa nada relevante, ya que podría tratarse de un simple bolígrafo. Y por lo que yo sé, el uso del bolígrafo por el momento no está apenado con la ley. No es el muelle de un bolígrafo, sino de un arma utilizada en la matanza. Sé que esas armas fueron pagadas por mi padre porque yo misma escuché una conversación donde quedaba claro que él sabía todo lo que iba a suceder. Con la venia. Prosiga, por favor. En esa misma conversación, un hombre le dijo que nadie sabría su implicación en la matanza. Señora Ordóñez, ¿se encuentra en esta sala el hombre que hablaba con el señor Ordóñez? Sí. ¿Podrías señalarle? El comisario Valverde. Eso demuestra que no fue un operativo policial. Que las armas fueron compradas en el mercado negro. Y que el comisario Valverde y mi padre lo orquestaron todo.